Un día Dios hizo al mundo y descansó, y descansó, y descansó. Un día Dios hizo al hombre y descansó, y descansó, y descansó. Después hizo a la mujer, y descansó, y descansó. Y el mundo ni el hombre, ni el hombre ni yo. Porque esta manera, la mujer estaba fecha. Esta manera, la mujer estaba fecha. Y se corta la puerta del cielo, llegaron cuatro artesanos. Apresentaron un reclamo, antinacedor supremo. Esta manera, la mujer estaba fecha. Esta manera, la mujer estaba fecha. Primero habló un arquitecto, criticando la cabeza. Al lado de la cocina, pusieron la mejor pieza. Esta manera, esta casa estaba fecha. Esta manera, la mujer estaba fecha. Y se fue a hablar un carpintero, parezco en el sur cerrazón. Y se han dejado la virota, cortoditos los rincones. Esta manera, la mujer estaba fecha. Esta manera, la mujer estaba fecha. Y se criticaba las ventanas, un vidrio renombrado. Pues si un día se me quiebra, no hay modo de reemplazarlo. Esta manera, la mujer estaba fecha. Esta manera, la mujer estaba fecha. Vivo el vino, el cerraquero, es justo que ya reclamé. Yo he puesto una cerradura, a la que hace cualquier llame. Esta manera, esa parte estaba fecha. Esta manera, esa parte estaba fecha. A todos los que reclaman, yo les pido humildemente. Que me las entiendan, que yo no soy exigente. Esta manera, la mujer estaba fecha. 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 Esta manera, la mujer estaba fecha.